Este jueves la planadora del FSLN destituyó a la diputada del PLC María Fernanda Flores de Alemán en respuesta a una solicitud de María Ideo Zuna, también diputada del PLC y jefa de una de las dos fracciones que se disputan el control de la cúpula de ese partido. Y para analizar qué significa este nuevo pacto entre un sector del PLC y el FSLN. Nos comunicamos con los exdiputados liberales José Palé, ahora en la coalición nacional, y Eliseo Núñez, ahora en la alianza cívica. Les preguntamos cuál es el impacto político del control del FSLN sobre el PLC en las bases liberales y en la coalición nacional a la que pertenece el PLC. Y esto fue lo que respondieron. Doctor Palé, ¿qué significa la destitución de la diputada del PLC María Fernanda Flores con los votos de la planadora del FSLN? ¿Cuál es el mensaje político? Se está sometiendo el Partido Liberal Constitucionalista al control de la dictadura, que está acatando su legalidad y que está poniendo en riesgo la independencia y la existencia de ese partido político. Porque Ortega no da almuerzo gratis. Sin duda sabrá aprovechar las concesiones que le ha dado a María de Oltuna para exigir contrasprestaciones que le permitan apoderarse del tendido electoral que en base a la ley actual le corresponde al Partido Liberal Constitucionalista. Ahora, si el Frente Sandinista estaría asumiendo el control total del PLC, como está sugiriendo, ¿puede el PLC continuar bajo esos términos en la coalición nacional? ¿Cómo reacciona la coalición nacional ante esa evidencia de que ese partido está controlado por el FSLN? Es totalmente inadmisible en esa circunstancia de sometimiento y control, de favorecer a la dictadura. La coalición nacional ha convocado a una reunión urgente, extraordinaria, con único punto de agenda alrededor de la continuidad del Partido Liberal Constitucionalista en la misma. Y el consenso que veo yo que se viene generando está en la línea de excluir a la institución Partido Liberal Constitucionalista de la coalición nacional por estar infringiendo principios muy bien establecidos y claros contenidos en el Estatuto y el Código Ética de la Coalición Nacional. ¿Cuándo se llevará a cabo esta reunión? Está programada para el día lunes y ya han iniciado un proceso de intercambio de opiniones, de criterios en los diferentes miembros que integran la coalición y el análisis de la situación, el sometimiento a la dictadura, el usar de los recursos y poner el conflicto en manos de la dictadura. Es una conducta que se contrapone totalmente con los principios de la coalición y que, de continuar el PLC siendo parte de la misma, podría comprometer el futuro, la existencia y los valores que han sido la causa para conformar y organizar este esfuerzo unitario. Eliseo, ¿cuál es tu percepción sobre esta crisis del PLC, la intervención del FSLN, el factor Arnoldo Alemán, que alega una de las dos partes que lo está desplazando del control del PLC? Pero Palé dice, es el Frente Sandinista el que está asumiendo el control. Yo miro que esto es una jugada del frente para irle quitando capacidad de movimiento a la oposición. El PLC era una casilla posible, tenía sus problemas de democracia interna y todo lo demás como se había venido alegando antes, pero esto es como el golpe de gracia. Es decir, ahora tenés a Miguel y a la ID juntos tratando de arrebatarle el partido a Alemán con la ayuda del Frente Sandinista. Y al otro lado tenés a Alemán que genera poca confiabilidad para el resto de grupos opositores. Entonces básicamente tenés a dos jugadores en que no podés confiar. Uno por la sombra del Frente Sandinista alrededor del tema este de la desaforación de María Fernanda y el otro por su propio comportamiento y su propia historia. Entonces esto te coloca en la posición de que no tenés al PLC como opción. Ya para mí declara esta elección que viene, el PLC como opción electoral está muerto. Porque incluso si Aide y Miguel se ponen de acuerdo que pudiera ser una salida y acaban con la litis, el Frente se consigue a alguien más que continúe la litis o la continúan de oficio. ¿Qué impacto tiene esta crisis del PLC en las bases liberales, en los alcaldes liberales, en sus estructuras, en los municipios y en los departamentos del país? Yo creo que los liberales vivimos desde hace un tiempo para acá una historia muy sui generis, podría decir triste. La cúpula liberal ha venido destruyendo la capacidad de esgrimir la marca como un activo. Sin embargo, cuando vos pasas San Benito, San Benito para adentro, como decimos nosotros acá, ahí el liberalismo sigue muy firme. La gente se identifica con la marca liberal, no así con el PLC o Alemán ni CxL, son los dos partidos que tienen estructura y las estructuras del PLC y CxL están precisamente más difuminadas en esa zona. Pero la masa liberal está ahí, sin partido, sin cúpula, sin marca. Y es triste que todo esto nos esté llevando a una destrucción de un conglomerado político que todavía para mí tiene que ofrecer a Nicaragua. Ahora, ¿esa base liberal está relacionada con la alianza cívica, con la unidad nacional, con la coalición, con CxL, o simplemente está huérfana de liderazgo político? La mayor parte está huérfana, pero hay partes en la alianza cívica, en CxL, en el PLC y alguna parte en la UNAP. Entonces, pero la gran mayoría está huérfana, está ahí. Líderes que uno conocía de años de liberalismo están en su casa. Apoyaron abril con lo que pudieron. Algunos se pusieron al frente incluso, pero actualmente están en sus casas. Y esto indica que el liberalismo está huérfano de liderazgo. Vamos al tema de la reforma electoral. Hay una propuesta del grupo promotor de reformas electorales que fue endosada por prácticamente todas las fuerzas de la oposición. Pero por el otro lado sabemos que Ortega ha ordenado una reforma que podría presentarse en las próximas semanas en la Asamblea sobre asuntos meramente técnicos que no alteran el control partidario que tiene el Frente sobre el Consejo Electoral. ¿Qué relevancia tendría para el control del aparato electoral esta nueva situación en la que el Frente Sandinista controla el PLC? Mira, con esta jugada de Daniel Ortega que se la pusieron en las manos, con toda intención o ingenuamente, no voy a juzgar yo, pero que sin duda el Frente Sandinista la está aprovechando y la va a llevar al máximo, el Daniel Ortega que es lo que ha logrado apoderarse de las fichas y del tablero electoral. Es decir, construir y consolidar todos los elementos necesarios para una nueva farsa. Y va a tratar de vender única y exclusivamente para mejorar su imagen con este objetivo, que está abierto a una observación, pero que el éxito y la eficacia de lo mismo está seriamente comprometido con este golpe que está consolidando. Por otro lado, está pendiente, Eliseo, el reemplazo de un número importante de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo Electoral, donde hay decenas de cargos vencidos, algunos incluso que ya superan el límite de edad que establece la ley, y entre ellos hay varios que fueron asignados al PLC como producto del pacto, incluso algunos en la Corte Suprema de Justicia relacionados con la relación que tenía el régimen con el sector privado y con otro sector de liberalismo. ¿Qué se puede esperar de esta operación de reemplazo? ¿Se mantendrá el viejo pacto, un nuevo pacto, o el Frente Sandinista va a poner solamente a su ficha? Yo creo que esto que pasó con María Fernanda también se va a reflejar en la selección de nuevos magistrados, es decir, Aide Osuna va a ser el jugador en este caso, y el Frente está consolidando su teatro electoral, es decir, en el mismo apuro por tener jugadores electorales, hace esta jugada y pone a jugar al PLC bajo su control. Creo que en los siguientes días lo que estaríamos viendo son unas reformas que incluso van a reducir la capacidad, mejor dicho, la necesidad del ejército electoral, que actualmente es como de 140.000 personas. El Frente lo que sabemos es que va a reducir de la JRB a los centros de votación como la unidad electoral básica, esto reduce de 14.000, casi 15.000 juntas, a 4.500 aproximadamente unidades electorales, lo cual necesita menos gente. ¿Y por qué es importante esto? Durante las elecciones del 16, Ortega fue tan voraz poniéndole gente a todos los partidos que pudo, que se quedó sin gente que fuese a buscar a sus propios votantes, y la abstención se disparó no solamente por la voluntad de los opositores, sino porque los sandinistas, acostumbrados a que los acarrearan, no los acarrearon, todos estaban en las pesas. Y él sabe que ahora está golpeado, entonces está reduciendo aún más sus necesidades en ese sentido. O sea, no es una buena cosa lo que está haciendo. Ahora, el tema de la observación va a ser todavía importante, si la observación logra tener contraparte interna. Pero, como dije al comienzo, esta jugada lo que está haciendo es reduciendo las opciones de la oposición y va a seguir reduciéndolas más. O sea, no nos extrañemos de que ahora el Frente empiece un ataque en contra de las personerías jurídicas, que ya se oyó un rumor y puede activarlo, de C4L y el PRD, que son las dos que aparentemente están ahí todavía como posible. Y si hay suficiente presión internacional, lo que haría es el Frente ofrecer en modelo arreglo, no en modelo siguiendo la ley, alguna personería jurídica, ya sea para la Alianza o para el movimiento campesino, como una salida. Si hay suficiente, es decir, es su último escenario. Entonces, todo esto es una mezcla que pone el sistema electoral en manos de Ortega. ¿Qué pasa con los magistrados? Los magistrados serían la solución a todo, porque realmente este sistema tiene un gran componente de arbitrariedad y discrecionalidad. Eso es malo en sí mismo, pero si vos pones la gente adecuada, puede ocupar ese grado de discrecionalidad alto para hacer una buena elección. Mientras tanto, la agenda nacional está enfocada en la crisis, la emergencia, que ha generado el impacto consecutivo de los dos huracanes que se suma al agravamiento de la crisis sanitaria por la situación de la COVID-19. Y hay en este momento una oferta del Banco Centroamericano de Integración Económica, del BID, del Banco Mundial, que están ofreciendo más de 4 mil millones de dólares para la emergencia y eventualmente más para la reconstrucción de Nicaragua, Honduras y Guatemala por estos impactos. ¿Esta ayuda internacional, José, vendría a oxigenar económicamente al régimen o puede introducir otro elemento de condicionalidad para promover estas reformas políticas? Pudiera tener un elemento de condicionalidad, pero no general. Por ejemplo, el BESIE no está condicionando nada absolutamente en cumpliendo sus objetivos que el Tratado de Tegucigalpa le impone, ya que el objetivo del sistema de integración centroamericana es el desarrollo de la democracia y de una institucionalidad fuerte que el BESIE no alienta con su política. Pero lo que pone es mucho dinero en manos de Ortega. Va a mejorar su capacidad de acción, de generar política, pero también va a poner en evidencia su actitud propicia a la corrupción, su ineficacia administrativa y va a provocar, desde luego, mayor desencanto en la población. En primer lugar, en la población afectada, que es excluida si no presenta un carné de pertenencia al Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y que esta manipulación política partidaria que está haciendo, está provocando reacciones negativas en la mayoría de la población, que van a tender a hacerse extensiva al resto de la población de Nicaragua, que está viendo esta actitud y que, desde luego, va a ver cómo estos recursos enormes, que probablemente estarán en manos de Daniel Ortega, se van a desperdiciar, van a lograr el enriquecimiento de unos pocos. Y esto va, desde luego, a propiciar una imagen negativa y mayor desencanto entre los nicaragüenses. Pero, Eliseo, a corto plazo, ¿puede esta ayuda internacional, de alguna manera, resucitar económicamente a un régimen que hace unos meses estaba en una situación prácticamente, digamos, de una enorme precariedad económica? ¿Qué posición tiene la oposición, la sociedad civil, la alianza cívica, la coalición sobre la emergencia, sobre la ayuda externa? Algunos dicen que la ayuda fluye a través de la sociedad civil y la sociedad civil está siendo criminalizada con la ley de agentes extranjeros. ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros creemos que hay organizaciones e instituciones como la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica que pudiesen ser vehículos para esta ayuda, además de la sociedad civil, que bien lo deciden, está siendo criminalizada. El dinero para infraestructura en manos del gobierno tiene para Ortega un problema, que es que ese dinero estaría entrando a finales de este año y comienzos del lote. Los procesos de licitación, salvo que sean asignaciones directas, tardarían de dos a tres meses en ser diseñados, asignados, y aún haciéndose un fast track, es decir, un diseño sobre la marcha, estos no podrían estar listos antes de abril o mayo del año que viene. Y eso es invierno, es decir, las obras avanzan muy poco o no avanzan durante esa época, más en el Atlántico Norte que es donde está más dañado. Es decir, el impacto en las obras no se miraría, pero sí se miraría un impacto en dos cosas. Uno, en el dinero que tenga para asistencia inmediata, alimentos, hojas de zinc, etc. Y el acuerdo, eso depende de cada convenio, de cuánto dinero se deposita en Nicaragua con la firma del convenio. Normalmente esto es uno de los componentes que se hace para ayudar o quitarle a los gobiernos capacidad. Por ejemplo, al gobierno de Alemán se le deposita 10% de los convenios. Cuando asume don Enrique, como estaba en una situación fiscal muy precaria, el acuerdo fue llevar eso al 20%. Entonces, aunque no es dinero que puedas utilizar, es dinero que te puede ayudar a balancear en un momento determinado. Y entonces esto habría que ver cómo son estos convenios, cuánto es lo que están depositando de adelanto. Pero el tema de obras de infraestructura, el año que viene todavía no va a verse con gran fuerza. Sí se va a ver para el 2022. La oposición lo que tiene que hacer es seguir dando un discurso en que, o mejor dicho, empezar a dar un discurso que ilusione. Nosotros tenemos el componente del resentimiento. La gente está resentida por los crímenes de Ortega, por el carnet que pide para prestar servicios de salud, educación, etc. Está bien resentida con la policía, pero la ilusión, o sea, nosotros tenemos que venderle, y que es realmente lo correcto, porque es lo que va a pasar, que la Nicaragua sin Ortega es una Nicaragua donde se va a poder conseguir mejores créditos, mejor inversión, mejor trabajo, donde la gente va a poder vivir mejor y va a tener más libertades. Entonces, la oposición tiene que plantear el escenario de que Nicaragua va a ser mejor sin Ortega, porque eso es correcto. Nicaragua va a ser mejor sin Ortega. Una última pregunta. ¿Empezó el año electoral o empezó el tercer año del Estado Policial? ¿Dónde estamos? Pues yo creo que el Estado Policial se va a mantener, porque Ortega lo que quiere es desincentivar el voto, quiere decir que no hay salida electoral. Ortega tiene dos componentes en esta estrategia. Aterrorizar a la población y desencantarla de una salida electoral con estos métodos. Y lo otro es quitarle cualquier recurso que pueda tener la oposición a través de la ley de agentes extranjeros y las restricciones que hace por la vía de la DGI y las otras herramientas fiscales a las empresas privadas nacionales. Por la transición que se está viviendo en los Estados Unidos y la crisis, que es el poco de principal depresión contra Ortega, de amenaza contra Ortega, eso está provocando un impase que le está permitiendo a él avanzar en su intento totalitario de control de la sociedad. Es decir, estamos viendo más represión a unos niveles nunca vistos, todos los derechos, incluso el de reunión bajo techo, ya está prohibido en Nicaragua. Y estamos viendo cómo su arsenal de medidas legales para el control legal a través del poder judicial de la población se está incrementando con las dos leyes ya aprobadas y con las que va a aprobar en los primeros meses, en los primeros días de enero, con relación a la cadena perpetua. Entonces, tenemos nada de ambiente electoral. Todo lo que estamos viviendo es contrario a lo que es un ambiente lógico, sano, de apertura para un proceso electoral. Todas las señales de Ortega es que Ortega no está dispuesto a dejar el poder, que va a mantenerse a través de todos los mecanismos que están a su disposición. La violencia como norma número uno y el engaño a la comunidad internacional como otra forma de operar en ese escenario.